a la renuncia no tengo ningún problema en el sentido así la ciudadanía lo necesario que las los diputados el trámite de la renuncia de suero no tengo ningún problema pero también es importantísimo aclarar hasta donde los procedimientos puedan ser y de manera inquisitiva voy a regresar sin problema no tengo yo nada que esconder me van a ver ustedes como funcionario y voy a estar dando la cara para mí para mí está bien